Siento algo dentro de mi sistema Algo cuando me llega el dolor, el dolor y la miedo Cuando fuerte está y después me pega No tengo la manera de estar solo Y dime que me vayas y ahorita yo me voy Me voy bien lejos pa' que te sientas mejor Y si encuentras a alguien te deseo lo mejor Pero no miento que por dentro sigo yo Se está muriendo esto lento 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 De repente esto no me suena Dice nada que duela, cuida el amor Solo tú sabes pero solo dime que fue el problema Pero siempre te quedas sin un brazo Aunque me duela pero Dime que me vayas y ahorita yo me voy Me voy bien lejos pa' que te sientas mejor Y si encuentras a alguien te deseo lo mejor Pero no miento que por dentro sigo yo Se está muriendo esto lento 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 El amor Se está muriendo esto lento 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 Se está muriendo esto lento